Sí, el tío Mayito. Feliz de la vida, feliz de la vida. Estoy, pero que no quepo del gusto, caray. Oye, qué bonito ver todo el recibimiento, el cariño que has tenido estos días por parte de todo México. Es que de verdad que es asombroso ese gran fenómeno y esa gran empatía que tengo ya con los jóvenes y demás, que de verdad que soy una persona dichosa, en serio. Oye, se han rumorado nuevos proyectos, hasta papeles de teatro, cuéntanos. Sí, por supuesto que sí. De hecho, ya tengo teatro. Voy a ser la señora presidenta con Alejandro Gómez, el productor. Sí, con mi esposa, con Gala. Estamos ahí armando un equipo muy padre. Y el programa de televisión también. Estamos ahí en proyectos, estamos viendo qué es lo que vamos a hacer. Se están cocinando, hay varias cosas muy interesantes. Y sobre todo, también tu hijo va a salir con proyectos, porque Karim me quedó que iba a darle también... Sí, cómo no. Por supuesto que tiene todos los contactos, Karim me maravillosa. Y está haciendo cosas muy buenas mi hijo. Entonces, me gusta mucho tanto mi esposa como mis hijos. Están jalando muchas cosas muy padres. Oye, Mayito, ¿y tú crees que todo este cariño que te está dando la gente, de alguna forma, sí compensa todo lo que se te negó durante todos estos años? Pues la misma generación. Tu generación fue lo que me dijo. Nuestra generación te vamos a devolver lo que tu generación te quitó. Y creo que sí, así es. Y es maravilloso. Y pues justamente, ¿cómo sientes el apapacho de la gente? No, hombre. De los jóvenes. Increíblemente que sea el que me digan el tío Mayito y que les dé mucho gusto verme y que nos tomemos fotografías y todo eso, es una cosa que agradezco con todo ese apoyo precioso y que se hayan involucrado tanto en un servidor. Oye, ¿y cómo queda tu relación con el Team Matt? Maravillosa. Somos una familia. Acuérdate que ahora del actor es mi mujer y mis tres niñas que son Gala, Brigitte y Karime. Oye, hay una parte controversial que nos llegó el chisme allá de parte de Monterrey. Pues de este señor, Adrián Marcelo, que dice que quiere hablar de muchas cosas el 10 de octubre. Y pues ahí decían que también te quería atacar a ti. Pues no sé la verdad de qué se refiera, pero pues igual, tiene todo el derecho de hablar. Punto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que ya esto ya se terminó. Ya es capuz, se acabó, ya es otro tema, ¿no? Oye, para terminar, también de esa parte, pues decían que también no te quería atacar. Que porque se dice, se rumora, te digo, nos llegó el chisme de Monterrey, que pues ahí está Adrián Marcelo, se supone que mantuvo una relación homosexual y que tú eres el que sabía, pues, de eso. ¡Guau! Me acabo de enterar, amigo mío. La verdad, soy de otra colonia, amigo. Gracias. Gracias, Mayur. Gracias. Sí. Gracias. Gracias.